Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Para el periodista especializado en crimen organizado, Oscar Valderas, la venganza del cártel de Jalisco Nueva Generación, tras la detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, podría no situarse en el estado de Jalisco, sino en todos los demás territorios donde el cártel liderado por el Mencho tiene presencia. Es decir, que en vez de una respuesta local contra la detención de Rosalinda González, el Mencho pudiera ordenar una escalada de violencia regional o nacional. Así lo dio a conocer al periodista Luis Cárdenas para MBC Noticias, en donde además señaló que los marinos levantados en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, por órdenes de Laisha Oseguera González, y su pareja sentimental, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, los tendrían como rehenes para poder negociar con el gobierno de la República, algo que no puede ceder, ya que sería un antecedente peligrosísimo. Oscar Valderas también habló con el periodista Luis Cárdenas sobre los orígenes de Rosalinda González Valencia, de quien señaló que tuvo una infancia muy pobre y con muchas carencias, por ello los 17 hermanos, entre hombres y mujeres, a quienes llamaban en el pueblo los cuinitos, en referencia a una ardilla que tenía muchas crías cuando se reproducía, decidieron cambiar las cosechas por el trasiego de marihuana hacia Estados Unidos. Y bueno, ayer también lo platicamos con Oscar Valderas, de hecho nos decía Oscar, es que la detención de Rosalinda González puede ser la detención de la principal lavadora de dinero en Latinoamérica, incluso, no solamente del país, no solamente del cártel Jalisco Nueva Generación, sino quizá una de las lavadoras más importantes de dinero en Latinoamérica. La UIF ha bloqueado ya, agárrese, 10 mil cuentas vinculadas a Rosalinda González, 10 mil cuentas, un fenómeno denominado pitufeo, en donde creas muchas cuentas y ahí vas atomizando los recursos, aunque tú tienes el control de los mismos, pero tratas de crear muchas cuentas para que no se den cuenta que tienes esas cantidades de dinero. Hoy estamos frente a un asunto muy preocupante, primero por la vida de estos marinos, de esta pareja, y segundo, pues por las reacciones que estamos viendo, los nueve, los diez muertos, ocho colgados, en Zacatecas. Querido Oscar Valderas, te mando un abrazo, ¿qué lees? ¿Qué ves en todo esto? Buen día. Querido Luis, muy buenos días, la verdad es muy preocupante, la noticia de los 10 personas fallecidas, ocho colgados, dos que están a pie de carretera en Zacatecas, nos habla de que probablemente la venganza del cártel Jalisco Nueva Generación, no venga, digamos, en el origen de lo que está sucediendo en Jalisco, que no sea en Tapopan, o no se entala, o no se entquila, donde se den estos actos violentos en venganza, sino que podrían estarse dirigiendo hacia todas estas otras plazas que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, y justamente yo creo que por eso es que ayer hablábamos que había que poner, prender las alertas en Jalisco, en Morelos, en Ciudad de México, pero parecería que hay que prender las alertas en prácticamente cada una de las 26 entidades, donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia, no quiero ser el que tenemos de profeta, pero si ya vimos lo que pasó en Zacatecas, bueno, pues no hay que descartar que esto comience después, mañana haya otra cosa en Michoacán, luego haya otra en Sonora, otra en Chihuahua, otra en Guerrero, porque probablemente hay que hacer la estrategia, digamos, a mediano plazo del cártel Jalisco Nueva Generación, que es una estrategia de guerra, es, si no puedo incendiar Jalisco, porque las fuerzas federales lo tienen tomado en este momento, si puedo incendiar a otras partes del país, y demostrar el músculo que aquí tengo, la capacidad de fuego que también tengo, para mostrar que no se van a meter con la principal operadora del cártel. No, no quisiéramos, como bien lo señalas, una voz de profeta, ni una precognización, pero, ¿qué opinas de esta pareja secuestrada, levantada, después de estar en un centro comercial, la levantan, estamos hablando, si no me equivoco, es la secretaria de un capitán, o un elemento operativo de la Marina, los están buscando por todos lados, querido Oscar, y, y ya sabemos cómo terminan estas cosas, ojalá que no, ojalá que se encuentren con bien, ojalá que se encuentren con vida, pero me, me brinca mucho la reacción que tuvo ayer, la Marina, las fuerzas armadas, buscándolos, a como diera lugar, sitiando algunas casas de seguridad, que, que estaban ahí en, en la zona, casas vinculadas al cártel, ¿qué, qué, qué nos dices sobre esto? Yo, yo creo, Luis, que yo haría dos lecturas, la primera es, ¿en qué contexto ocurre la, la desaparición, la privación ilegal de la libertad, de estos dos personas, personales de la secretaria de Marina? De acuerdo con la inteligencia naval, los presuntos responsables que ya, Laisha Michelle Oseguera, la, la tercera hija del matrimonio entre el Mencho y Rosalinda, que tiene 20 años, y su novio, Cristian Fernando Gutiérrez Ocho, tiene 24, es decir, no son los grandes expertos, incluso no aparecen dentro de las estructuras, y de los informes de inteligencia, como los grandes operadores del crimen organizado, ya además, de acuerdo con las fuentes con las que yo hablaba, la secretaria de Marina, pareciera más que es un acto fortuito, que cuando estas personas, estos dos presuntos responsables, se enteran de la detención de Rosalinda González, actúan intempestivamente, se cruzan lamentablemente, en un mal momento, en una mala hora, con estas dos personas, y deciden utilizarlas como rehenes, para tratar de hacer una negociación, a la que evidentemente, el gobierno mexicano, no debe, ni puede acceder, se sentaría un precedente peligrosísimo, tanto como el presidente, que se sentó con el cuyacanazo, en el que te puedo retener, personal de seguridad, a cambio de que me liberes a alguien, sería gravísimo, y yo creo que la respuesta del gobierno mexicano, es la correcta, enviar toda la caballería, toda la artillería, para buscar a esas dos personas, que de verdad, esperamos yo creo que todo el país, que se encuentren con bien, pero además, yo creo que hay otra lectura, ojalá, así se persiguiera, a todas las personas, que son presuntos responsables, de la desaparición forzada, de cualquier persona, ya vimos, que el gobierno mexicano, tiene la capacidad, de fuego, de recursos humanos, de despliegue táctico, y operativo, para buscar a dos personas, esto tendría que ser, la respuesta constante, y no la excepción, sino la regla, cuando hay un reporte, de una persona desaparecida, ojalá, me da mucho gusto, que sea el despliegue total, que sea de verdad, que se note la fuerza del estado, para que, el cárcel Jalisco Nueva Generación, sienta, que hay un estado fuerte, y que no les van a permitir, hacer este tipo de cosas, pero esta, esta tendría que ser la respuesta, ante cada uno, de los desaparecidos, que el propio cárcel Jalisco, Nueva Generación, ha generado, no solo en Zapopan, y no solo en Jalisco, sino en todo el país. Oscar Valderas, te mando un abrazo, te decimos en tus redes, ¿cuáles son? Querido Luis, en Twitter, arroba Oscar Valderas, muchas gracias. Nación Criminal, con Oscar Valderas. Será por el calor, que flota pesadamente, sobre el aire, en tierra caliente, o será por el humo, de la marihuana, que se eleva, sobre la frontera, entre Michoacán y Jalisco, pero poca gente, recuerda la fecha exacta, en que dos treintañeros, Nemesio Oseguera Cervantes, y Rosalinda González Valencia, se casaron en una boda, que convocó, a todo el pueblo de Aguililla, en 1996. México sufría, aún los estragos, del error de diciembre, de 1994, y la devaluación, del peso, en 1995, pero en aquel día, preciso en el calendario, que pocos recuerdan, de hace 25 años, todo lo que había, era la administración, de la abundancia, en ese festejo, en la localidad, de Bonifacio Moreno, el Johnny, un viejo líder, del grupo Carteles Unidos, y oriundo de Aguililla, de los pocos testigos, presenciales, de la boda, que uniría, a ambos capos, recuerda, para el BBS Noticias, una celebración, de tres días, donde sobró comida, alcohol y marihuana, y faltó tiempo, para descansar, en aquel predio, frondoso, usado como salón de fiestas, muy cerca de la carretera, que conecta, con la ciudad de Apatzingán, el padre de la novia, Abigail González Mendoza, el Queen, y su esposa, Estela Valencia Farías, no dudaron, en pagar una boda, a la que todos, en Aguililla, estuvieran invitados, el mensaje, era doble, para el pueblo, que supieran, que estaban bien protegidos, por el grupo criminal, que habían fundado, el Cártel del Milenio, princesa de la familia, Rosalinda, a quien de pequeña, llamaban Linda, a secas, por sus facciones, como de estrella de televisión, había crecido, como una niña pobre, a quien todo le faltaba, porque las cosechas, de aguacate y limón, no rendían lo suficiente, lo sabía ella, y lo sabían sus hermanos, 17 mujeres y hombres, a quienes llamaban, en el pueblo, los cuinitos, por su padre, apodado así, en referencia, a una ardilla endémica, que tenía muchas crías, cuando se reproducía, hartos de la pobreza, los hermanos, decidieron cambiar, las frutas y las verduras, por el trasiego de marihuana, hacia Estados Unidos, cuando los otros cuinitos mayores, se emigraron hacia Estados Unidos, y abrieron rutas, de trasiego de cannabis, con ayuda de sus socios, con el cártel de Sinaloa, la vida comenzó a florecer, para Rosalinda, la consentía de la familia, por ser la primera hija, entre cinco mujeres, de pronto, a su casa en Aguililla, llegaban dólares, pesos y regalos, que salían de la venta de droga, y que aliviaron su pobreza, como familia de rancho, y conservadora, había una división de tareas, muy bien definida, por el género de los integrantes, los hombres, desde el papá Abigail, y desde el hijo mayor Arnulfo, y hasta el menor Gerardo, harían el trabajo rudo, para obtener dinero, mientras que las mujeres, empezando por la mamá, y luego por Rosalinda la mayor, administrarían ese dinero, comprando comida, y pagando los gastos del grupo, así, Rosalinda se convirtió, en una operadora financiera, de facto, desde adolescente, y afinó sus métodos, como veinteañera, aprendió en Aguililla, lo que ninguna facultad de contaduría, a pagar por toneladas de mota, a llevar, la nómina criminal, a lo más simple, pero más complejo de una empresa, que los gastos, nunca sean mayores, que las ganancias, por eso, el día de la boda, en 1996, ella era la princesa, y él un jefe de sicarios, que había corrido con suerte, Rosalinda, la del linaje narco, se casaba con él, un jornalero, a quien conocía desde pequeño, como amigo de sus hermanos, y que había demostrado habilidades, para llevar a su familia política, a lo alto del panorama criminal, en México, la boda entre ambos, era una doble celebración, según el Johnny, si por un lado, festejar el amor, pero por otro, hacer un pacto de sangre, el Queenie, y los Queenitos, solo confiaban en la familia, y al casarse con la primogénita, Nemesio adquiría con ellos, el compromiso ineludible, de volverlos el grupo delictivo, más importante del país, la apuesta de todos ellos, en esa fiesta, de tres días y tres noches, surtiría efectos años después, los Queenies se volverían, el poderoso cartel Jalisco, nueva generación, Nemesio en el temible Mencho, y Rosalinda, la linda, se volvería la jefa, intocable hasta la noche del 15 de noviembre, cuando fue detenida por segunda, y acaso última vez, en Zapopan, Jalisco, lo demás, su ascenso y descenso de México, al sótano de la violencia, es una historia dolorosamente conocida, una boda que se convirtió, para el resto del país, en una sangrienta resaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!